en ese mundo de la ciencia, es que él ha podido adoptar terapias nuevas, novedosas, que le han permitido vivir mucho tiempo. Lamentablemente ya falleció hace poco, pero era un clásico ejemplo de lo que es la esclerosis lateral amiotrófica. Lo último que perdía él eran sus capacidades cognitivas. Las mantenía por completo, se podría decir. Asimismo, este personaje estableció lo que es la triada de Charcot. Estableció dos triadas, la triada biliar y la triada cerebral. Entonces, la triada biliar, como vemos acá, es la que está relacionada a colangitis, colangitis, inflamación de la vía biliar. Y teníamos ictericia con el ojito amarillo, teníamos fiebre y teníamos dolor en hipocondrio derecho, dolor en la parte derecha del reborde costal. Y en la triada de Charcot cerebral, para lo que es esclerosis múltiple, teníamos un poco de ataxia, un poco de temblor en manos, teníamos un poco de nichtasmus, nichtasmus y diplopia. Veíamos doble y la disarca también para, la dificultad para poder articular las palabras. Entonces, con esa triada, se podría sugerir que el paciente podría tener esclerosis múltiple. Entonces, ¿quién lo definió en estas dos triadas? Este personaje, este médico, Charcot, ¿no? Asimismo, escribió en su obra, ¿no? Lesiones de las enfermedades sobre el sistema nervioso, hechos en los hospitales de la Pentea, donde escribió todas estas características, y sobre todo lo de Ela, ¿no? Asimismo, este personaje, este, tenía suficiencia cardíaca, ¿no? Tenía, perdón, suficiencia coronaria, y eso lo llevó después a tener un infarto de miocardio, ¿no? Pero es importante conocer a Charcot, porque lo vamos a ver en clínicas o durante el periodo del internado, ¿no? Porque nos van a preguntar, sobre todo nos preguntan en esta triada, y es siempre examen de NAMM en todos los años, pero... Listo. Listo. Con respecto a la anatomía de la médula espinal, obviamente es una porción del sistema nervioso central, ¿no? Que se sitúa dentro del conducto vertebral, ¿no? Y se extiende desde el agujero magno, ¿no? Hasta la altura, más o menos, del E1, L2, ¿no? Y tiene un abultamiento cervical, y un abultamiento a nivel de lo que es la región lumbar, también, ¿no? En el extremo caudal podemos ver acá lo que es el cono medular, donde sale un film terminal, ¿no? Donde va a haber fibras nerviosas radiculares que van a enervar ciertos tejidos, ¿no? Y tenemos paredes superiores y profundas, ¿no? Que se encuentran en la parte periférica a esta médula espinal, que le brindan esa envoltura, ¿no? Para aislarlo del medio externo, ¿no? Y, por ejemplo, acá podemos ver un disco intervertebral, ¿no? Y un agujero intervertebral o forame intervertebral donde está saliendo una raíz nerviosa, ¿no? Que puede ser una raíz proveniente del extremo caudal o puede ser del mismo film, ¿no? Que sale a través de este agujero. Pero, ¿qué pasa cuando esta vértebra, por ejemplo, colapsa, ¿no? Ya sea por una osteoporosis severa, ¿no? Donde ha habido una compresión, un colapso de vértebra, se aprieta este nervio y ahí produce dolor, ¿no? Dolor lumbar y después puede producir atrofia en los miembros inferiores, ¿no? Y ya tiene que ver más con la parte clínica. Bueno, tenemos entonces acá una imagen donde podemos ver las astas, ¿no? Las astas de la médula. En general, este, está conformado en el centro por materia gris, ¿no? Que vendrían a ser, este, básicamente, este, neuronas, vendrían a ser bastante densidad celular, ¿no? Y materia blanca, donde se encuentran los tractos, ¿no? Asimismo, este, esto está envuelto por diferentes, diferentes capas de tejido conectivo, la mayoría, y vascularizado en caso de la aracnoides, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque, este, la envoltura que se puede observar alrededor de la médula, ¿no? Nos permite reconocer ciertos espacios, ¿no? Para efectuar procedimientos médicos, ¿no? Por ejemplo, cuando realizamos función lumbar, ¿no? Entonces, se puede realizar entre L1, entre L3 y L4, ¿no? Y se ingresa con la aguja, ¿no? Ya sea con guía ecográfica o de manera palpatoria, ¿no? Y el lugar donde nosotros debemos, este, ingresar es a nivel del espacio suranoideo, ¿no? Para poder aspirar el líquido cefalorrequidio, que es donde, donde se encuentra, este, el, muchas veces las, la, 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 la inflamación o la, o el, o a veces es sangrado, ¿no? Lo que se quiere encontrar en la, en el líquido cefalorrequidio, ¿no? ¿Qué pasa si nos, si entramos un poco antes, ¿no? Podemos producir cierta lesión, o si entramos mucho, podemos producir, este, lesión a nivel medular, pero es puntual, ¿no? Porque básicamente una aguja, este, las lesiones son mínimas, pero hay que evitar el riesgo, ¿no? Entonces, básicamente por eso es importante el reconocimiento de estas, de estas capas, ¿no? De por fuera siempre va a ir lo que es, este, la, la dura madre, y por debajo va a ir la, a, 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 aracnoides, que va, este, circundar de alguna manera lo que es el, la, la parte caudal de la médula espinal, ¿no? Siempre la pia madre siempre está bien pegada al nervio, igual como ocurre en el céfalo, que lo vamos a ver en la parte histológica, ¿no? Para que lo puedan entender mejor, ¿no? Bueno, acá la vascularización de la, de lo que es la, 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 la médula espinal, ¿no? Básicamente, como ven, la médula espinal tiene una vascularización que está determinada en parte por lo que son las, las ramas de la arteria aorta, ¿no? Las cuales, por ejemplo, este, puede emitir algunas arterias espinales, arterias dorsales, ¿no? Y, eh, en la parte superior a nivel cervical de la médula podemos obtener ramas de estas arterias medulares segmentarias anteriores, como parte de las arterias cervicales, ¿no? Que se encuentran como, que es, que se encuentran, este, como ramas de lo que es la arteria subclavia, ¿no? Tanto derecha como izquierda. O sea, la parte superior de la médula espinal está irrigada, básicamente, por derivados de lo que son las arterias vertebrales y las arterias cervicales que parten de la, las arterias carótidas, ¿no? Y en la parte toráxica y la parte lumbar, básicamente, son ramas de la, eh, de la arteria aorta, ¿no? Entonces, básicamente, eso es, es algo importante para mencionar, ¿no? Porque quiero llegar justo a la parte de, este, más adelante, donde vamos a ver, sobre todo, eh, cosas nuevas de diagnóstico que me, que me interesa más que ese, pues, ¿no? Y, eh, bueno, en la parte vascular, bueno, en la parte de drenaje, ya, eh, tenemos a las venas ácidas que están en la, en la pared posterior, ¿no? En la, eh, perdón, en la pared anterior de la, de los discos interraterales bien pegados, ¿no? Y, este, esta venas ácidas, obviamente, es de, este, un sistema de drenaje, pero también, eh, libera, ¿no? Algunas, algunas ramas que permiten el drenaje venoso de la, de la médula espinal, ¿no? En la parte superior, asimismo, también, eh, próximo ya al, en la parte superior del, del, del cuello cervical, ¿no? Este, tenemos ahí también mecanismos de drenaje que están relacionados, ¿no? Con los senos transversos de la, de la cabeza, ¿no? Entonces, es un sistema bien organizado de drenaje que podemos observarlo en, eh, la médula, ¿no? Que no, muchas veces no, este, no, no es muy considerado, ¿no? Básicamente, se consideran las arterias porque las venas a veces se bloquean, pueden emitir otras, otras ramas, este, eh, se podría decir, eh, colaterales, ¿no? Para recuperarlas. Entonces, como ven acá, en esta imagen de este disco intervectorial, este, hay una, eh, eh, se podría decir, eh, eh, diversificación de las venas, ¿no? A nivel del disco, y, eh, hay mucha comunicación colateral alrededor de los, de los tejidos óseos que, eh, circundan también la parte de la médula que está a nivel central, ¿no? Entonces, es un sistema bien organizado de drenaje que, bueno, lo que he colocado acá toda la, toda la información para que puedan leerlo, pero, básicamente, eso es un tema de, de netamente anatomía pura que probablemente se necesite en tres horas para poder estudiar uno por uno, ¿no? De origen afín. En los tractos espinales tenemos, como sabemos, tractos ascendentes y tracto descendente, ¿no? Los tractos ascendentes envían señales hacia el cerebro desde la parte, eh, periférica, y los tractos descendentes envían señales del cerebro a la parte periférica, al revés, ¿no? Y tenemos entonces, es, en las partes ascendentes, los tractos ascendentes tenemos los fascículos gracilis, tenemos el fascículo con neatum, ¿no? El tracto espinocerebroso dorsal, tenemos al, al espinocerebroso ventral, tenemos el sistema anterolateral, y los tractos descendentes podemos tener al tracto ventral córtico espinal, tenemos al, al tracto córtico espinal lateral, ¿no? Eh, al tracto retículo espinal medial, y al, al tracto tecto espinal lateral también, ¿no? Y en la parte de abajo, en la parte posterior, este, podemos tener el, el tracto vestíbulo espinal y el tracto medial tecto espinal, ¿no? Entonces, estos, estos son importantes, ¿por qué? Porque básicamente van a emitir la información del medio externo, ¿no? Hacia el cerebro y del cerebro hacia el medio externo, ¿no? Y, este, muchos de estos tractos se decusan, ¿no? A nivel de la, de la, de la parte superior de la médula espinal, de la decusación piramidal. En los tractos, eh, de la médula espinal, básicamente tenemos vías sensitivas y sensoriales, que mayormente son ascendentes, ¿no? Envían información del medio externo, como les menciono, este, son centrípedas, nacen en la periferia y proporcionan información a los centros superiores de relevo, ¿no? Núcleos basales y corteza, ¿no? Las vías motoras, este, eferentes, ¿no? Normalmente son descendentes, ¿no? Como vemos, también se decusan, cambian de lugar, algunas cambian de lugar en el lado contralateral, otro en el mismo eje, ¿no? Eso dependiendo de cada, de cada tipo de fascículo. Y, este, son centrífugas, ¿no? Se alejan normalmente y a partir de los centros, este, efectores, que es el cerebro, emiten impulsos generados, motores, para los músculos estriados, muchas, muchas veces para que puedan tener este movimiento y locomoción, ¿no? En la vida es ascendente, ¿no? Básicamente conduce la información que puede llegar o no a la conciencia, es estereoceptiva, básicamente, este, evalúa sensaciones como lo que es el dolor, la temperatura, el tacto, ¿no? Y proprioceptiva también porque nos da un, un, una idea de cómo se origina, lo que es lo que se origina dentro del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, músculos, articulaciones, qué está pasando, qué está doliendo, o hay una, hay una lesión, ¿no? Esa información, este, proprioceptiva también la envía los, los tractos ascendentes, ¿no? Acá podemos ver específicamente en esta, en esta foto que he colocado, este, cada tracto, ¿para qué sirve, no? ¿Qué utilidad tiene? Por ejemplo, el espino cerebeloso conduce impulsos nervioso de un mismo lado, el, el, el fascículo, este, gracilis, por ejemplo, tiene que ver con el tacto fino, presiones, presiones precisas de movimiento, el tracto espino cerebeloso anterior conduce impulsos de ambos lados, ¿no? Entonces, cada uno tiene una función específica, ¿no? Que, que, que es importante, pero básicamente lo que, lo que intenta estos tractos ascendentes es emitir la información del medio externo, ¿no? Ya sea temperatura, presión, ¿no? Ese tipo de sensaciones. Y el tracto gracilis y cuneforme también es importante, ¿no? Entonces, estos tractos, eh, pasan directamente a la columna blanca posterior del mismo lado, ¿no? O sea, no, normalmente no, 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 no se, no se discusan, ¿no? O sea, no, no, no cambian de derecha a izquierda, sino que mantienen el mismo eje, ¿no? Y, este, las ramas ascendentes largas y descendentes cortas, este, tiene reflejos intersementarios, ¿no? Eh, asimismo, eh, hay una sinapsis en un vulvo raquidio, ¿no? En, en núcleo gracilis y cuneiforme, y, este, estos, 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 eh, bulbos, estos, este, eh, de, esta sinapsis con el vulvo raquidio, lo que permite es ejercer cierto relevo, ¿no? De la información, ¿no? Eh, bueno, básicamente, este, solamente le he colocado acá las, las vías para mostrarles, ¿no? Porque quiero llegar a la, a la parte, este, principal. Eh, la vía motora descendente es igual, ¿no? O sea, podemos dividirlo en vías piramidales y vías extra piramidales, las piramidales, eh, tenemos el tracto cortico espinal anterior, al, al lateral, al córtico, este, nuclear, ¿no? Este, básicamente ejercen una función, eh, motora, ¿no? De emisión de la información, del cerebro hacia la parte externa de los músculos, de la parte locomotora, ¿no? Y tenemos también vías extra piramidales, ¿no? Como el tracto vestibular espinal, ¿no? Y, eh, el tracto vestibular lateral y el tracto rubro espinal, ¿no? Básicamente, cada uno de ellos tiene una función específica en la, en la parte de la, de la respuesta externa, ¿no? Y, eh, básicamente, una por una, eh, deberíamos describirla, eh, de manera, este, escueta, no escueta, ¿no? Sino que, eh, eso normalmente puede demorar hasta una hora, media hora, de, en cada, en cada tipo de tracto, ¿no? Porque cada uno tiene su función y cada uno tiene su principio a nivel de la, de la, del traspase hacia el otro lado, ¿no? La depusación y su relevo también con una neurona de tipo ganglio, este, de soma ganglionar, para poder, este, emitir nuevamente una motoneurona, ya sea de tipo, este, tipo uno, ¿no? Hacia, hacia la parte, este, superior del cerebro, ¿no? Entonces, eh, eso, eso, eh, lo pueden ver ustedes ya en la parte del curso de anatomía, ¿no? Que lo, lo, creo que lo van a ver de manera más extensa, ¿no? Pero básicamente, quería mencionarles para que, para que sepan, porque hay un estudio que es la rectografía, que evalúa justamente este tipo de, de, de vías, ¿no? Bueno, en la parte embriológica del, del, de la médula espinal, lo que sí quería mostrarles es que, bueno, la semana, la semana cinco, ¿no? En general, por fecha de última regla, o semana tres, por implante de, del, del, del blastocisto en el endometrio, ¿no? Que vendría a ser el día dieciocho al veintiséis, que se ve así el, el, el embrioncito con el, la vesícula vitalina acá, ¿no? Dentro del saco gestacional. La semana cinco se produce la formación ya de lo que es, este, la placa neural con, con, eh, el, el tubo neural, ¿no? Entonces, ese tubo neural justo se, se divide, ¿no? Se divide y, eh, se forma una, una placa de, el, se forma un techo en esta placa, ¿no? Y, eh, eh, asimismo permite dividir estos dos lados del tubo neural anterior y posterior, ¿no? Eh, para formar lo que es la médula sasta, ¿no? La asta dorsal y la asta, este, la asta ventral, ¿no? Este, eso, eh, permite de alguna manera que las células, eh, neuroepiteliales que están acá, que son de epitelio y, y neuronales, ¿no? Puedan después, eh, tener células netamente neuronales en este lado, ¿no? Porque al comienzo, como sabemos, eh, tanto la, el sistema nervioso, como la, 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 la piel, ¿no? Este, parten de lo que es el ectodermo, ¿no? Pero después tiene que haber una diferenciación específica de las células, ¿no? De neuroepiteliales a propiamente, este, a propiamente neuronales, ¿no? Entonces, básicamente se da en esta semana, en estos días, ¿no? El día dieciocho para el día veintiséis y, eh, aproximadamente la tercera semana de implantación, ¿no? La formación del, eh, el tubo neural que posteriormente nos va a dar lugar a lo que es la médula, la médula espinal, ¿no? En la parte histológica, bueno, acá en las células, eh, esto es un corte de corteza cerebral, la celularidad es similar en la parte de, de la médula, en la, en la materia gris de la médula que tiene que ver con la hasta anterior y posterior, ¿no? Eh, acá tenemos, por ejemplo, una célula de tipo astrocítica, ¿no? Que son células, eh, eh, perdón, perdón, acá tenemos una célula que es la neurona, que son las células los somas, ¿no? Que son las, las, las células un poquito más o menos estrelladas, acá no se ven bien las dendritas, pero, eh, tienen un núcleo bien amplio con un núcleo lo prominente, ¿no? Es de color, este, rosado, ¿no? El citoplasma y tienen a veces un halo blanquecino, ¿no? Entonces, estas células más grandes de todas que están acá son las neuronas, las cabezas, los somas, ¿no? Esto de acá, ¿no? Y, eh, tenemos también los astrocitos, ¿no? Que son estos de acá, que son las células de sostén, ¿no? Son las células de sostén que permiten la, la, el soporte de todo el peso de la, de la masa quefálica o en caso de la médula, de la, de la materia gris de la médula, ¿no? Y estos son los que a veces se degeneran y forman lo que se llaman los otros síntomas tipo 1, 2, o los glioblastomas multiformes, ¿no? Asimismo, este, tenemos otras células con un núcleo medio arriñonado hiperclómico y, y con un halo blanquecino, ¿no? Pequeño. ¿Qué vendrían a ser las micróleas, ¿no? Que son como el macrófago cerebral, macrófagos similares a los que hay en la piel, tejidos blandos, ¿no? Eh, pero en el cerebro, ¿no? En el cerebro no pueden haber ese tipo de macrófagos porque produciría mucha lesión en el cerebro, ¿no? Entonces, tienen, se tienen células, este, neuronales especializadas de la glía que se dedican a la degradación cuando, por ejemplo, esta célula muere o esta célula de acá muere, este de acá debe, este, degradarlo y absorber los nutrientes, ¿no? Y, este, producir reciclaje de residuos protéicos, ¿no? Y, entonces, así mismo también tenemos a los oligodendrocitos, ¿no? Que son estos más pequeños, de núcleo redondito, ¿no? Con un halo también blanquecino, ¿no? Son similares a las células de Schwann, pero, eh, con la diferencia de que estos están en el sistema nervioso central, ¿no? Las células de Schwann están en los nervios periféricos, ¿no? Y, básicamente, estos tienen mucha mayor conexión interneuronal que las células de Schwann, que normalmente son, este, eh, que envuelven solamente un axón, ¿no? Además, podemos obtener, podemos ver que, eh, nosotros tenemos acá un, un mar de sustancia rosada, ¿no? Pero, ¿qué puede ser esto? Esto, básicamente, son un montón de axones conglomerados, ¿no? Que, obviamente, no se ven a simple vista, pero con microscopía electrónica se puede ver, y esto forma lo que es el neurópilo, ¿no? Que son los axones, conjunto de axones del neurópilo, o sea, toda la sustancia rosada que, este, envuelve, que, 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 que soporta todo este, todo este, todo este tejido, corresponde a los axones, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos edema del neurópilo, o sea, se llena más espacio blanquecino entre estas, entre estas líneas rosaditas, ¿no? Podemos decir que hay un edema cerebral, ¿no? Y ese edema cerebral, este, podría producir hipertensión endocraniana, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando hay a veces un golpe, un traumatismo, ¿no? O una infección, entonces se llena de agua, eh, el espacio intertricial entre, entre axón, axón, y eso se llama edema del neurópilo, ¿no? Entonces, acá tenemos las células gliales, ¿no? Los diferentes tipos de células gliales, los que están en el sistema nervioso central, básicamente, son las células, este, bipromicroglias, los oligodendrocitos, los estrocitos, y los ependimó, los endos ependimales que están tapizando lo que son los tercer y cuarto ventrículo, ¿no? A nivel de la médula espinal, lo que tapizan es el canal, este, medular, ¿no? Para la médula espinal, básicamente, tenemos acá la lasta posterior, la anterior, ¿no? Nesitiva y motora, y, eh, básicamente, ver que hay también una lasta lateral que mayormente es a niveles del tórax y de la región lumbar, ¿no? Que, este, eh, está muy relacionada con el sistema autonómico, ¿no? Está relacionada con el sistema, eh, simpático y parasimpático, ¿no? Es importante mencionar eso. Eh, bueno, acá, como ven, en el canal medular, ¿no? Acá vendría, este, estar el líquido cefalorraquidio, en este canal, ¿no? Es un corte transversal, eh, y donde podemos ver a estas células ependimarias, ¿no? Son células, eh, con forma de, de tachuelas, sino que son unas columnares, ¿no? Y eso permite más que todo, eh, permite más que todo separar el tejido nervioso de líquido cefalorraquidio, ¿no? Y el traspase de, de sustancias también, pero no secretan, ellos no secretan el líquido cefalorraquidio, ¿no? Solamente sirve como una barrera, como un tapizamiento, nada más las células, este, cuboidales llamadas ependimarias, ¿no? Bueno, acá con respecto a la, a las células propiamente ya de la médula, tenemos las mismas células, como podemos ver, ¿no? Este, células del soma, de las neuronas, tenemos a, a algunos estrocitos, células, eh, tenemos axones del neuropilo, ¿no? Entonces, y acá, por ejemplo, hay una, una tensión, este, especial, con azul rápido, entonces, en esta tensión especial podemos ver algunos anillos acá, ¿no? ¿Qué son estos anillos? Son las bandas de mielina, ¿no? Algunas bandas de mielina, ¿no? Algunas bandas de mielina que se pueden observar también en alguna, en algunas células de la médula, ¿no? Bueno, dentro de las cinco patologías frecuentes que quería mencionarles, básicamente tenemos acá una, que es la de traumatismo vértigo medular, ¿cuándo? Cuando ocurre una caída a nivel, por ejemplo, no sé, pues, de dos pisos, tres pisos, ¿no? Una caída de espalda o caída de árbol, estos pacientes normalmente tienen fractura, ¿no? Una fractura a veces este, con minuta, una fractura desplazada, que produce una lesión, una sección medular, ¿no? Y, eh, muchas veces deja parapléjico a los pacientes, ¿no? Además, eh, también puede, se, se pueden observar otra patología bastante frecuente, ¿no? Sobre todo en la, en la consulta clínica, eh, privada, ¿no? De, de, de los neurólogos, que es lo que es la, la hernia, este, núcleo pulposo, ¿no? Que tenemos el, el disco intervertebral, y se, se produce una hernia, ¿no? Por una debilidad a nivel de los, de los anillos pulposos, y, eh, protruye ese contenido interno, protruye por el peso de la columna, y aprieta la raíz nerviosa, ¿no? De esa manera puede producir una, una, una serie de parestesias, alteraciones en la, en la fuerza muscular, un poco de debilidad, atrofia, ¿no? Entonces, eso es diferente a lo que es una lumbalgia, ¿no? Que básicamente es por una contusión muscular, ¿no? Eh, asimismo podemos ver que hay patologías, por ejemplo, de dilatación, ¿no? De dilatación de este, de, eh, dentro del canal medular, ¿no? Podemos ver una dilatación, una formación quística dentro de la, de la médula espinal, ¿no? ¿No? Entonces, esto se llama seringomielia, ¿no? Entonces, obviamente, si que tenemos un quiste acá, no va a dejar pasar el impulso nervioso, ni va, ni va a, eh, permitir el, 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 el impulso nervioso a través de los tractos, ¿no? Como si muy, si bien muchas veces puede estar conservado, pero muchas veces lo puede desplazar y lo puede empujar, ¿no? Así que veríamos los tractos en un corte transversal, ¿no? Entonces, eso también es bastante frecuente y hay cirugías para, para ese tipo de, de patologías, ¿no? De, de, descompresivas o cirugías extractivas, ¿no? Acá tenemos por otro lado, eh, un tumor, ¿no? Un tumor, en este caso, este era un astrocitoma que estaba a, a nivel, este, lumbar, ¿no? Y, eh, estaba encapsulado, pero mediante resonancia magnética se pudo detectar y, bueno, posteriormente a eso ya se ve si es que hay un, según el estadía, si es que amerita cirugía o amerita radio, quimio, con cirugía, ¿no? Entonces, los tumores de médula espinal, lo más frecuentes, obviamente, pueden ser por metástasis, como cualquier parte del sistema nervioso central, pero, este, entre los primarios podemos tener a los atrocitomas, sependomas, ¿no? Y la otra enfermedad que, que es también, eh, bastante reconocida es la esclerosis lateral miotrófica, ¿no? Que ya les mencioné hace un momento. Bueno, dentro de los métodos diagnósticos, ¿no? Dentro de los métodos diagnósticos que normalmente se utilizan para estudiar la médula espinal, básicamente, tenemos, este, unos seis, ¿no? Lo más frecuente son la resonancia magnética, que está basada netamente por la, la, la vibración, ¿no? De lo que son las, las moléculas de hidrógeno. Entonces, este, como podemos ver, dentro de los, de los, de los métodos de imágenes diagnósticas que se pueden utilizar para médula, ¿no? Eh, la, la resonancia magnética es, es uno de los de elección, ¿no? Es el bol estándar, se podría así, porque permite ver tanto la, la, los tejidos óseos como el tejido neuronal, ¿no? Y, eh, básicamente, el principio es, como le digo, este, son, eh, básicamente, es un campo electromagnético que hace vibrar a todas las moléculas de hidrógeno que estén en todos nuestros tejidos. Obviamente, este, las moléculas que tengan un daño, por ejemplo, eh, tejido nervioso dañado, con, con tumor, ¿no? Siempre van a tener un cambio vibracional diferente al de un tejido sano, ¿no? Por eso es un, un tumor, ¿no? Si es un tejido diferente, ¿no? Entonces, eso va a permitir, de alguna manera, enviar una señal, ¿no? A un receptor, un digitalizador, y poder evaluar el, el, el lugar de lesión, ¿no? En este caso, básicamente, era, este, la imagen de lo que es una, un proceso de urinario también, ¿no? O sea, hay deslizamiento del disco acá, y hay un poco de, este, de compresión, ¿no? De la, de la raíz medular, ¿no? Y otro tipo de estudio de médula, por ejemplo, en caso de neonatos, ayuda bastante en lo que es el ultrasonido, ¿no? Que puede ser con un traductor plano, pues, con un traductor convexo, que básicamente es, el principio de esto es emitir ondas sonoras, ¿no? Que, eh, se puede decir que transitan a través de los tejidos, ¿no? Generando una resistencia en cada uno de ellos, siendo mayor en el hueso y siendo mucho menor en el agua, ¿no? Que después van a producir una, una, una respuesta, una reflexión, ¿no? Un retorno de ese, de ese impulso, según el, el, la dureza del tejido, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un, un, un ecografía de hombro, ¿no? Donde vemos el, el tendón este, el supraspinoso, ¿no? Y vemos acá el, el huesito de, que debe ser del húmero. Este huesito, por ejemplo, este, no va a transmitir la señal del, 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 del eco, de la sonda del ecógrafo, ¿no? Que acá tiene bastantes, este, cristales de cuarzo, ¿no? No va, no va, este, transmitir la señal, por lo tanto, va a regresar con más fuerza. En cambio, los otros tejidos que son más blandos, este que es músculo, por acá, que es el tejido adiposo y las partes especiales, que es la piel, van a regresar, eh, con mayor intensidad, el, el, como la información, ¿no? La información del, 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 de la, de la, de la sonda, este, mecánica, perdón, de la, de la, de la onda mecánica emitida, ¿no? Que es, este, por ultrasonido, ¿no? Entonces, eso va a dar cierta información digitalizada y va a aparecer así en la imagen, obviamente, ¿no? Entonces, en niños se puede ver bien toda la columna, este, toda la médula espinal, se puede ver perfecto, ¿no? Acá en este caso, en este niño, por ejemplo, que tiene también una lesión, eh, irregular, ¿no? Y, y secogénica, eh, que podría ser una patología, este, de tipo tumoral, ¿no? Sin embargo, en adultos, en adultos, el tejido, al ser más, eh, duro en la parte del tejido, eh, la piel, el tejido adiposo, ¿no? Todas las partes blandas, este, muchas veces se necesitan sondas especiales, por ejemplo, como la del ecocardio, ¿no? O, este, o sondas sectoriales, ¿no? Que tienen que atravesar hueso o tejidos muy duros para poder evaluarlo, pero se están, este, desarrollando nuevos tipos de, de sondas para poder dar esa imagen, porque la ventaja de la, del ultrasonido con respecto a la, a la resonancia es que el ultrasonido es, este, en vivo, ¿no? O sea, es, es, perdón, este, on-site, ¿no? Es en el mismo momento en el cual se está evaluando, o sea, si hay algún movimiento del paciente, o hay algún cambio de, este, de posición, o, 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 o cambio por compresión, se va a ver en, en, en tiempo real, ¿no? En cambio la resonancia, obviamente, si primero se le toman las muestras, se hace cortes, ya no hay, este, ya el paciente se salió de sala y recién se estudian las imágenes, ¿no? En cambio, en, en, en la ecografía es mucho más, este, en tiempo real. Otra, otra, otro estudio que se utiliza bastante para, para médula espinal es, eh, la tomografía, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, hay una fractura, ¿no? Y si bien es cierto, la resonancia puede detectar muy bien también las fracturas, el estudio de lesión para fracturas en caso de traumatismo con externo medulares o lesiones de médula por sección, ¿no? Este, se recomienda también la tomografía, ¿no? Permite ver con mucha más, este, finesa todos los tejidos óseos o las micro fracturas óseas, ¿no? Y su principio básicamente está determinado porque es, hay un tubo de rayos X, ¿no? Que, que se llama colimador que emite una, una, este, que emite una señal, ¿no? De rayos X, ¿no? Y va girando alrededor de su objetivo, ¿no? Y hay un colimador receptor que emite la inflamación. Entonces, si bien es cierto, esta, esta tomografía tiene una intensidad de casi cincuenta veces más que la de un rayos X normal, bueno, tanto la fineza de las, de las imágenes es mucho mejor también, ¿no? Pero también hay más riesgo de, de radiación, ¿no? Entonces, sin embargo, eh, es de elección para lo que son patologías del sistema óseo, ¿no? Incluso cánceres de hueso y todo eso puede ayudar bastante. En caso de médula, básicamente para descartar, de compresiones por fractura o por colapso de, de, de vértebra, ¿no? Y también tenemos por acá otro estudio que es la, la tractografía, ¿no? La tractografía, que básicamente es, eh, básicamente este, este estudio es un derivado de la resonancia magnética, ¿no? Pero el cual nos permite, mediante un estudio de, mediante un estudio de, este, seguimiento de patrones de fibras, ¿no? De cómo se distribuye el tejido, si es, eh, longitudinal o si es horizontal, ¿no? De acuerdo a su, de acuerdo al, al movimiento que tenga ese tejido, porque, este, hay vías que, que, que pueden transitar de manera longitudinal y otras que se decusan, ¿no? O que pasan al otro lado, y, este, esos cambios permiten identificar imágenes en este tipo de, 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 de métodos diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, eh, acá podemos tener un, un campo de objetivo, ¿no? Para poder detectar, ¿no? Y, este, que está, por ejemplo, acá, ¿no? En este caso podemos tener una lesión que tiene una, que tiene una fibra o un tracto que baja, ¿no? De manera longitudinal descendente del cerebro, y tenemos una fibra que puede ir de manera horizontal, ¿no? En el mismo plano del cerebro, ¿no? Entonces, eso es identificado por algoritmos, ¿no? De imágenes, y permiten, este, darle una coloración en tipo, al tipo de tracto, ¿no? Que puede ser nervios, que, que pueden ser, este, fibras de otro tipo también, pero básicamente son, este, nerviosas porque son las que más se, se estudian y la que más, más utilidad tienen por lo de, lo de que tienen que ver con, este, emisión de impulsos nerviosos, ¿no? Donde hay cambios, eh, electromagnéticos a ese nivel. Y, por ejemplo, acá podemos ver, ¿no? Una tumoración, ¿no? En este caso es un astroositoma, ¿no? Y cuando es una tracto fotografía, no solamente se identifica, no solamente se identifica, eh, la lesión, ¿no? Con la resonancia magnética, sino ya se puede ver si es que ha tocado o no ha tocado, eh, la, la, los haces, ¿no? Los haces, este, descendentes o ascendentes, ¿no? Entonces, si no los ha tocado, entonces es, bueno, el paciente se puede resecar, se puede nuclear, pero si los ha tocado o los ha desgarrado, los, o los han bebido dentro del mismo tumor, entonces ya va a haber una resección que probablemente quede con secuelas, ¿no? Entonces, eso es importante también en la, en el diagnóstico, ¿no? La tractografía, así nomás, es un poco difícil de encontrar, pero es un método diagnóstico que también existe, ¿no? Acá tenemos al, al, al pescat o la sintigrafía, ¿no? Que básicamente, eh, el, como vemos, hay dos placas gigantes acá encima del paciente y, eh, en la cual podemos, de alguna manera, eh, detectar, ¿no? Por ejemplo, lo que se hace es, se le entrega una droga al paciente, ¿no? Radioactiva, eh, se envía, este, una señal de excitación, ¿no? Y esto devuelve señales, eh, de excitación electromagnéticas para ser captadas por estas dos, este, placas, ¿no? Y esto genera una imagen en el paciente. Entonces, eh, por ejemplo, en este caso, donde ha habido un, un, un sellamiento de la, de la, de la vértebra, ¿no? Y ha habido un, ya hay un, este, un desplazamiento vertebral que comprime la médula, ¿no? Puede ser también detectado de manera, incluso, este, más, eh, prematura con los, con estas imágenes de gamografía o sintigrafía, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya se nota una inflamación, un colapso, un colapso, ¿no? Una, una desestabilización del tejido en etapas previas que se puede medir obviamente solamente por radiación, ¿no? Entonces, eso es importante también para el estudio. Obviamente, la mayor utilidad de la gamografía es a nivel de la, de la hiperfunción de algunos tumores, sea de tiroides, sea de suprarrenales, ¿no? Entonces, eh, eso es importante, pero es un método que se puede utilizar también para medir, ¿no? Por otro lado, tenemos a lo que es ya el PET scan, el, al PET, ¿no? El PET scan. Entonces, este, la tomografía por emisión de positrones, básicamente, está, está en relación a que al paciente se le da un, un, este, un compuesto reactivo florado, ¿no? El cual va a chocar con sus, con sus moléculas que tienen en el cuerpo, y va a ser, este, al chocar con esas moléculas, o sea, básicamente, es, es un positrón, ¿no? Es una, es una molécula, eh, es una molécula que tiene el igual peso, eh, una carga similar a la de, a la del electrón, pero de carácter positivo, ¿no? Entonces, como choca, se libera bastante energía, ¿no? Y quien la recibe, la recibe este, 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 esta, este equipo que tiene acá, este, de sensores, ¿no? Y recibe la información de dónde, de dónde ocurre, este, esta mayor cantidad de energía, de, de, de energía, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo podemos relacionarlo esto con la utilidad? ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, en caso de tumores, los tumores, eh, tienen normalmente mayor consumo de glucosa, ¿no? Entonces, si se dan cuenta que dice fluido, fluido de óxido, glucosa, ¿no? Entonces, el tumor va a adquirir más de estas moléculas que las demás partes del cuerpo. Por lo tanto, va a haber más choques entre las tejidos, entre los tejidos y células que están alrededor de esa, de esa, de esa, de esa glucosa ingerida, ¿no? Y va a emitirse más señal en el lugar de tumor, ¿no? Entonces, de esta manera permite identificar ciertas alteraciones, por ejemplo, en este caso de la médula espinal, por acá hay lesiones tumorales, ¿no? Donde cambia el color de la, el color rojo que ven acá cambian a este nivel, ¿no? Entonces, de esa manera, con el PET scan se puede identificar la lesión, este, una lesión tumoral o algún tipo de lesión inflamatoria también, ¿no? Sobre los nuevos métodos diagnósticos, este, bueno, acá, en enfermedades, por ejemplo, generativas, como en la clorosis múltiple, ¿no? Donde se van perdiendo funciones por desmelización, por degeneración axonal, ¿no? Es importante que se, este, que se evalúen, ¿no? Nuevos métodos de diagnóstico imaginológico, ¿no? Entonces, para esto, nosotros, nuestra finalidad como, como médicos en general de, de apoyo al diagnóstico, yo soy de patología, ¿no? Este, es identificar las mejores formas de poder determinar el origen de la enfermedad, ¿no? Entonces, la radiología también es una, un campo muy importante para este tema, pero tiene a veces mucha limitación dimensional, ¿no? Porque las, los equipos detectan tamaños que muchas veces no son microscópicos, ¿no? Entonces, se están surgiendo nuevos tipos de, de, de imágenes. Algunos dicen que a fin, de cada muchos años se podrán, este, tener, este, precisiones similares a la microscopía en, en imágenes, ¿no? Y, eh, eh, están saliendo ahora lo que son las imágenes de dispersión y densidad y orientación de neuritas, ¿no? O sea, lo, lo que van a decir en este lado es que hay una similitud en el análisis histológico de que si yo corto una médula espinal, ¿no? Eh, de manera, este, por ejemplo, en, 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 en mortorio, ¿no? O un, a un cadáver, ¿no? Este, yo podría definir al microscopio, ¿no? Cuántas, cuánta densidad de neuronas hay, cuántas están dañadas, ¿no? Si hay edemas, si es que no hay una necrosis, ¿no? Entonces, todo ese tipo de patologías se pueden escribir. Sin embargo, con ese tipo de, 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 de imágenes, ¿no? De, este, de resonancia, de dispersión, ¿no? Y orientación de neuritas se puede llegar a un diagnóstico similar a la, de la microscopía, ¿no? Porque básicamente evalúa lo que es la densidad y si está libre de agua, si hace ese edema, ¿no? Este, para lo cual, eh, nos podría aportar mayor información a la parte de, en la parte de, de la, del, de diagnóstico y la terapéutica, ¿no? Entonces, este, este, este tipo de, de exámenes auxiliares y más genológicos se están desarrollando actualmente, ¿no? O sea, detectar necesariamente, no solamente dónde está la lesión, por ejemplo, acá, ¿no? Dónde está la lesión, eh, sino también esa lesión, qué componentes tiene, ¿no? O sea, si está, este, edematizado, si hay una, una degeneración, por ejemplo, en el caso de clorosis múltiple, ¿no? Si hay pérdida de neuronas, ¿no? O no hay pérdida de neuronas, este, qué densidad tiene, ¿no? Esa pérdida de neuronas, esa información nunca se podía tener, ¿no? Básicamente era deducido por la parte clínica, ¿no? Pero sin embargo, ahora, con las, con los nuevos estudios que se están realizando, se, hay una aproximación entre la imagenología a lo que es la microscopía, ¿no? Que da mayor información al neurólogo para que pueda tratar mejor a los pacientes. En este, en este otro, en este otro método diagnóstico, que básicamente es la resistencia magnética microstructural, ¿no? Ahí básicamente ya, este, normalmente, eh, ya nos puede ayudar a cuantificar, ¿no? Nos puede ayudar a cuantificar de alguna manera, este, los, los, las lesiones, eh, incluso subclínicas, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces yo tengo un golpe en la columna, ¿no? Y hay una lesión, ¿no? Una lesión que se ha ejecutado por el alto, por la energía, por el alto impacto a nivel de las, de la médula espinal, ¿no? Y hay una cierta degeneración o inflamación parcial, pero no es clínica, o sea, todavía yo no manifiesto ninguna molestia, ningún dolor ni nada, pero ya hay un cambio estructural, ¿no? Entonces, si tan solo se podría, eh, detectar eso con tiempo, entonces se evitaría que, porque ustedes saben que toda inflamación a la larga genera fibrosis, ¿no? Y deterioro, ¿no? Y, y se forma una cicatriz y no funciona igual que el tejido normal, entonces, si se llegara a desinflamar antes del momento en que ya hay una lesión, a pesar de que no manifieste, se manifieste de manera clínica, entonces podría haber mejor preservación del tejido neuronal, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden detectar esto? Los nuevos, los nuevos estudios como la resonancia magnética microstructural, ¿no? Donde ya, este, incluso nos permite identificar las astas, ¿no? Los, los, la sustancia blanca alrededor de la médula, ¿no? Los núcleos, este, gracilis, ¿no? Con informe. Entonces, eh, ¿a dónde, a dónde está la lesión? ¿A qué nivel está la lesión? ¿Qué tanta lesión hay, no? Porque lo hace de manera cuantitativa, ¿no? Lo hace de manera cuantitativa según necesidades, según, este, eh, según evaluación de probabilidades, ¿no? Entonces, este, eso es importante, ¿no? Para, para poder avanzar en lo que es el diagnóstico médico, ¿no? O sea, de alguna manera actuar antes de que se desarrolle una enfermedad crónica o un dolor crónico ya, este, solamente, eh, se podría decir, eh, con soporte paliativo ya, ¿no? A largo plazo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y otro, otra, 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 otra muy importante también para detectar, este, en caso de tumores, ¿no? Eh, nuestra también, nuevos, este, enfoques diagnósticos para detectar tumores, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá hay un artículo, por ejemplo, interesante, el 19, donde utiliza una, una, utiliza un, una bacteria, ¿no? La salmonella entérica, que normalmente, este, se encuentra, ¿no? En la flora intestinal, en la microbiota intestinal, perdón, y, eh, se cambió esta, esta bacteria por una salmonella tifimurium, que es mucho más, este, penetrante hacia los tumores y es mucho menos nociva que la salmonella entérica, obviamente, por obvias razones, aunque esto te puede dar licentería, pues, ¿no? Y, eh, en lo que se dice en este artículo, es básicamente infiltrar, ¿no? Estos microorganismos, con ciertas dosis a ratitas, para que, eh, mediante circulación sistémica, puedan llegar a donde está el tumor, ¿no? Y, como habían sido modificados genéticamente, entonces, emitían una, una luz, este, verde fluorescente, ¿no? De donde estaban, ¿no? Desde donde estaban. Entonces, eso, ¿qué pudo demostrar? Que en los tejidos, donde había, en los tejidos que no tenían tumor, que eran sanos, había poca penetrancia de lo que es este, estas bacterias marcadas con, con verde fluorescente, ¿no? Pero donde había tumores, había mayor infiltración de esas, de estas bacterias, ¿no? Que sí liberaban mayor cantidad de proteínas de verde fluorescente, lo cual permitía su detección, ¿no? Aquí en imágenes, cuando ya se hizo el corte, ¿no? Del, eh, del, del, del tumor de estos, de estas ratitas, ¿no? Se podría, se podría observar que, normalmente, en los lugares donde había necrosis del tumor, no se pegaban mucho de estas bacterias, por lo tanto, no había mucha señal verde, ¿no? En cambio, donde había tumor netamente viable y activo, había mayor cantidad de estas bacterias, ¿no? Que, las cuales también aumentaban su, este, influenciaban también en su poder, este, de inducción a la bautosis, o sea, también las mataban, ¿no? Solamente las reconocían, ¿no? También las mataban. Entonces, más adelante, estos autores creo que están, este, están también ensayando, han ensayado ya algunos de, eh, ensayos similares, pero como, como, eh, enfoque terapéutico ya, ¿no? Pero sin embargo, este, esto es muy importante, ¿no? Entonces, eh, y asimismo también, eh, probaron que esta proteína verde fluorescente que liberaba, permanecía más de 24 horas en, en, en el, en el sistema de los ratones, el sistema sanguíneo de los ratones, por lo tanto, podía ser detectable, ¿no? Entonces, este tipo de, de tecnologías se podrían, este, utilizar más adelante en los, en los humanos, ¿no? Que es lo que se está ya, este, eh, que se está intentando, ¿no? En ensayos clínicos ya, ¿no? En el fase 1, después de fase 2 y posteriormente fase 3, ¿no? Para que, este, puedan ser detectados tumores que son muy pequeños, ¿no? Sobre todo tumores de 0,12 gramos, ¿no? O sea, muy pequeñitos que no se puede detectar con marcadores de sangre, no se puede pedir, por ejemplo, este, eh, sea 125, eh, cifra 17, no se puede, tenemos marcadores que pedimos laboratorios, no, no se puede pedir porque nunca van a ser, este, identificados de esa manera, ¿no? Por imágenes tampoco, peor con esta cantidad de, de, con este tamaño nunca podría ser identificado por imágenes, pero por estos mecanismos biotecnológicos sí podrían ser identificados en estados súper precoces y poder cortar de, de raíz la enfermedad, ¿no? Entonces, estos nuevos métodos diagnósticos también basados en lo que es la, este, la biotecnología y la, y la, y la, la, la ADN recombinante, ¿no? De la proteína verde fluorescente, este, permiten identificar tumores pequeños, ¿no? Las terapias disponibles, bueno, como vemos acá en caso de, por ejemplo, este, hernia de núcleo pulposo, hay microdisectomías, ¿no? Este, ingresan con una, con una, con una, este, con una cánula, ¿no? Y, y, y aspiran todo ese material que sea, que sea, se podría decir que sea, este, herniado, ¿no? O sea, vertido y que está comprimiendo la, la raíz medular, ¿no? Por otro lado, también hay la laminectomía, ¿no? Se, se, se libera la lámina, se destruye la lámina, ¿no? La lámina de la, de la vértebra, ¿no? Y se descomprime esto, ¿no? O sea, ya no se trabaja acá a nivel del, del núcleo herniado, sino se descomprime nada más la lámina y permite que este, este energio esté libre, ¿no? Y ya no se inflame, ¿no? Entonces, no, para de esa manera poder recuperar ciertas, este, capacidades que se tenía anteriormente, ¿no? Así mismo tenemos también infiltración y bloqueos, ¿no? Con guías ecográficas a nivel de a veces interfacetario, ¿no? Por los costados, donde hay, cuando hay, este, radiculopatías, ¿no? Dolor radicular, o compresión radicular inflamada, ¿no? Entonces, pero por otro lado también tenemos a lo que son los, eh, las ablaciones por radiofrecuencia, ¿no? En lo cual ingresan un, 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 una, una aguja cargada, ¿no? Que emite radiofrecuencia y quema ese, 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 ese nervio que produce la, la, los dolores, ¿no? Si bien ciertos nervios, este nervio viene de una raíz que está comprimida, que está apretada, pero si ya no se puede hacer mucho o ese nervio ya está dañado, hay que bloquearlo, ¿no? Se elimina y, este, el dolor automáticamente va a desaparecer, ¿no? Pero tampoco no es que sea lo, lo ideal, ¿no? Esto, así mismo también actualmente ya está disponible, perdón. Actualmente ya está disponible, ¿no? La, la estimulación con, con electrodos, ¿no? De la médula espinal, ¿no? En la cual, eh, se inyecta, ¿no? Se inyecta a través, este, de las vértebras, una, una cándula metálica, ¿no? La cual, esta es la médula, ¿no? La cual va, este, ser estimulada, eh, la cual va, perdón, la cual va a estimular a la médula para que puede ejercer ciertas funciones, ¿no? Que pueden ser controladas, ¿no? Con un sensor y un control, ¿no? Entonces, de esa manera uno puede controlar ciertas funciones que se ha perdido de repente por un, ya sea una cingomielia o una, una sección medular, ¿no? O diferentes tipos de patologías, ¿no? Degenerativas. Entonces, eso es un tratamiento también que se, que está disponible también, ¿no? Pero es súper caro. Por otro lado, ya tenemos las, las, las terapéuticas convencionales, como cirugías, este, abiertas, ¿no? Cirob abierto, ¿no? En las cuales se hacen correcciones, descompresiones, ¿no? Y, eh, laparoscopías, ¿no? También, este, son cirugías, eh, menos y masivas, pero que, eh, necesitan bastante pericia del operador, ¿no? Bueno, lo que son nuevas terapias avanzadas, ¿no? Bueno, básicamente, eh, para la médula espinal, hay, eh, ahora, en caso de los pacientes con traumatismo vértelo medular, que han quedado cuadripléjicos, parapléjicos, está dando actualmente el uso de exoesqueletos, ¿no? Así como este joven que era parapléjico y con ese exoesqueleto pudo, de alguna manera, caminar, ¿no? Entonces, ya se están diseñando también esos pelitos de venta, genéricos, ¿no? Para cualquier persona, así como este de acá, también de cuerpo completo, parapléjico, nada más, ¿no? Entonces, en este artículo, por ejemplo, es importante porque revisa justo ese tema, ¿no? Que es un tema que es muy importante porque brinda una posibilidad nueva a esos pacientes que antes eran, este, abandonados o dejados, este, de alguna manera, a su ciudad y generaban, este, un montón de costos, ¿no? En la economía de un país también, ¿no? Entonces, estas lesiones de médula espinal son incapacitantes, como sabemos, y se ha demostrado que la posición erguida, ¿no? Disminuye el riesgo de enfermedades o complicaciones cuando uno tiene esta paraplegia, ¿no? O sea, estar parado a pesar de que uno es paraplegico favorece mucho la salud del paciente, ¿no? No se deteriora de manera tan rápida, ¿no? Entonces, en este artículo que hacemos es una revisión de los exoesqueletos disponibles, ¿no? Y donde uno puede estudiar este tipo de exoesqueletos para crearlos, para poder, este, utilizarlos o proveerlos o ayudar, ¿no? En algunos casos dentro del ámbito hospitalario, porque esto es justamente enfocado a la acción del médico, ¿no? En la orientación del paciente con cuadriplegia, ¿no? Y, bueno, hay cursos como los de PH4 Bionics, ¿no? En el cual estudiantes de pregrado o de postgrado, ¿no? Este, pueden aprender este tipo de tecnologías biónicas, ¿no? Y sistemas biónicos, ¿no? Que es muy diferente. Biónico es básicamente, son estructuras electromecánicas que de alguna manera suplen la actividad que se ha perdido, ¿no? Como parte del cuerpo humano, ¿no? Sin embargo, el sistema biónico ya supera las actividades naturales del cuerpo humano, ¿no? Entonces, que también es uno de los enfoques que tiene esta ciencia, ¿no? Bueno, después, con respecto ya a lo que es terapia celular, ¿no? Bueno, en este artículo, por ejemplo, en pacientes también que han tenido un traumatismo vertebral nodular, que han tenido sección de médula espinal, ¿no? Ellos hicieron primero un ensayo clínico de fase 1, ¿no? Tipo 1, que es con animales, ¿no? En cerdos, ¿no? Entonces, en este estudio demostraron que aquellos cerdos que tenían lesión inducida, obviamente ellos mismos cortaban la médula, producía regeneración y aumentaba sus capacidades neuronales, ¿no? O sea, las recuperaba parcialmente, ¿no? Y probaron también con 4 personas, ¿no? Obviamente como para hacer un piloto previo a su ensayo ya tipo 2, tipo 3, ¿no? Entonces, ellos estudiaron a 4 personas, ¿no? A las cuales primero les retiraron todo lo que era la instrumentaria, ¿no? Que tenían hasta ese momento por tener cuadriplegia, una instrumentaria de instrumentación espinal, que tenían la laminectomía, la durectomía, ¿no? Sujidas previas, ¿no? Les retiraron todo lo que se había hecho y solamente se evaluó la infiltración de 6 inyecciones de células madres neuronales, ¿no? Que es la línea NSI 566, ¿no? Entonces, después todos los sujetos que recibieron esta terapia con células madres toleraron bien el procedimiento, ¿no? No habían efectos graves ni de los 18 meses a los 27 meses después del injerto, ¿no? En 3 sujetos de estos 4 se observó mucha mejoría en la parte motora, ¿no? De la respuesta que antes obviamente era totalmente ausente, ¿no? Y que eran cuadriplegicos, ¿no? Y, bueno, acá como podemos ver en la imagen, bueno, acá básicamente esto lo hicieron ellos con una cirugía abierta de infiltración de células madres, pero muchas veces también se pueden colocar, he visto en otros papers con infiltración intratecal, ¿no? Como si fuera con su lumbar. Pero esto todo tiene que ser evaluado, ¿no? Por el médico especialista de neurología que está acompañando, ¿no? Y médicos intermisionistas o transnacionales, ¿no? Y es donde se puede aprender estos cursos de biotecnología y terapia celular. Bueno, básicamente cuando uno es estudiante, bueno, busca cursos de manera, este, quizás un poco económicos o quizás, este, que sean fáciles de aprender, ¿no? Que no sean muy tediosos para que se inicie en este tipo de conocimiento biotecnológico, ¿no? Que es de alguna manera un aporte para el futuro de la terapia médica, ¿no? Entonces hay unos cursos que se edita por Cebio Ecuador, por ejemplo, en la que son cultivos celulares, terapias génicas, ¿no? Cosas modernas que se vienen. Y también tenemos a lo que es el Global Extension Group, que también edita cursos de células madre, cultivos celulares, IPIs y todo ese tipo de terapias, ¿no? Entonces, este, básicamente eso. Después, así mismo, este, hay estudios también que se están realizando con respecto a la terapéutica para los tumores del sistema nervioso central, ¿no? Ya sea de médula, espinal o de, o de encéfalo, ¿no? Pero, este, en caso de encéfalo, por ejemplo, ¿qué es lo que se está haciendo, ¿no? Se está utilizando células dendríticas, ¿no? O sea, todos nosotros tenemos células dendríticas como son las presentadoras antígenas en nuestro cuerpo, ¿no? Para ello, este, lo que se hace es, se extraen células dendríticas, ¿no? De nuestro cuerpo, de donantes, ¿no? Pueden ser autólogas, que es lo más frecuente, ¿no? O sea, de uno mismo. Y se cultivan, ¿no? Se cultivan, pero también se extrae el tumor que tenemos, ¿no? Ya sea por instalar operaciones, ¿no? Con el neurocirujano o, este, a un biopsia líquida en caso de sangre, en caso de otro tipo de tejido líquido, es que los requíes, ¿no? Se extraen tumores y se cultivan esos tumores primero para que crezca, ¿no? Para que aumente la densidad poblacional del tumor y puedan ser combinados con estas células dendríticas también de nuestro cuerpo, ¿no? Y entren en contacto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente, las células dendríticas van a generar una respuesta y van a tratar de degradar esos tumores y van a, este, primero, perdón, antes de que sea ingresado al plato, ¿no? De, 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 al plato de reconocimiento, primero estas células tumorales tienen que ser degradadas, ¿no? Normalmente lo que hacen es, congelan, descongelan, congelan, descongelan, así por métodos, este, protocolizados, ¿no? Para que se mueran todas las células, obviamente, ¿no? Se mueran todas las células tumorales, pero los detritos o los restos de las células lisadas y muertas van a servir como antígenos, ¿no? Entonces, se cultivan junto con las células dendríticas para que las reconozcan y las coman y puedan expresar los antígenos de estas células, ¿no? Posteriormente eso, esas células dendríticas que han crecido se colectan mediante leucoaféresis o mediante otras técnicas, ¿no? Leucoaféresis es básicamente la extracción de, de, de células de, de sangre periférica mediante una máquina que selecciona específicamente un estirpe celular, ¿no? Se selecciona, entonces, este, se selecciona todas las células dendríticas que uno desea, ¿no? Y, eh, de esta manera se puede utilizar las células dendríticas ya para atacar directamente el tumor, ¿no? Entonces, ¿cómo se haría en este caso? Se puede inyectar, en algunos protocolos se inyectan de frente las células dendríticas estimuladas con tumores al mismo tumor, ¿no? O en algunos casos, básicamente, lo que hacen es estimulan nada más el tejido celular subcutáneo o, como en este paper, se estimulan los ganglios, ¿no? Entonces, inyectan las células dendríticas que han sido ya estimuladas, que tienen fragmentos de células tumorales en la superficie, como reconocidos, y las llevan, y se infiltran a los, este, se hacen de infiltrado ya artificial por parte del, del médico, del, que, que va a hacer la terapia celular, ¿no? Se infiltra esas células dendríticas hacia el ganglio, y una vez que está en el ganglio es reconocida por los linfocitos CD8, ¿no? Linfocitos tóxicos, ¿no? Entonces, una vez que es reconocido, el linfocito CD8 ya sabe a quién atacar, ¿no? Porque quién va a tener estos antígenos, nuevamente, el tumor residual, ¿no? En caso de glioblastoma multiforme. Entonces, como ya saben que ellos han reconocido, los linfocitos CD8 han reconocido estas células dendríticas con el antígeno producto de la lisis tumoral, ¿no? Ahora van a ir a buscar a quién más tiene esos antígenos, ¿no? Entonces, van a ir a través del sistema, este, sistema sanguíneo, van a ir y van a reconocer en el cerebro también al, al tumor residual de glioblastoma multiforme, ¿no? Y lo van a atacar, ¿no? Ahora, en este artículo le dan un dato especial acerca de PDL1, ¿no? Que es el PDL1, básicamente es una molécula de activación de la apoptosis, ¿no? Como vemos acá, si hay un tumor y tenemos un linfocito T, ¿no? Un linfocito T que reconoce el PDL1 y reconoce el antígeno tumoral, no lo va a atacar. Por eso es una actividad de defensa también del tumor, ¿no? No lo va a atacar porque esto bloquea un poco la apoptosis, ¿no? Sin embargo, cuando se da un tratamiento anti-PDL1, por ejemplo, con el Pembrosizumab, se bloquea, entonces como ya no tiene, ya no tiene este reconocimiento de PDL1, este lo va a reconocer como extraño del tumor y lo va a matar, ¿no? Entonces, es por eso que normalmente el linfocito T, este, con disminución del PDL1, ¿no? Y con disminución del PDL1 y con expresión del CD8, ¿no? Con mayor frecuencia atacan más a las células tumorales, ¿no? Pero básicamente el principio de esto es la estimulación antigénica, ¿no? Gracias a las células antíticas presentadoras de antígenos para que el mismo cuerpo ataque el tumor, ¿no? Entonces, este tipo de terapias nuevas se están dando, ¿no? Sobre todo se desarrollan en Europa, ¿no? En España, ¿no? Entonces, se sabe que estas vacunas con células antíticas han demostrado resultados prometedores en ensayos clínicos, ¿no? De glioblastoma multiforme, que es completamente, se podría decir, agresivo, ¿no? Y termina con la muerte del paciente, ¿no? Algunos no responden, ¿no? Entonces, ellos mencionan que es necesario optimizar la producción de estas vacunas autólogas, ¿no? Bueno, eso sería general lo que quería mencionarles. Y, bueno, un lugar que me gustaría ir es Mayantuyaku, del rey hirviente de Huánuco. Y en Phuket de Tailandia, ¿no? Me parece un lugar bonito también. Bueno, básicamente eso sería todo. Y no sé si tienen algunas preguntas. Sí, acabo de activar el chat, así que ya pueden mandar las preguntas que tengan. Hola, ¿alguna pregunta, chicos? O ya todos quieren ver el debate. Gracias. ¿Cuál fue la primera patología que describí? Fue la de lesión de médula espinal, ¿no? O sea, por traumatismo vertebral medular. Esta de acá, ¿no? Obviamente siempre hay que haber un traumatismo, ya sea por osteoporosis severa, ¿no? O por un golpe de alto impacto, de alta energía, como un accidente de tránsito. Lo más probable es que siempre haya una lesión, ¿no? Y eso sí puede dejar cuadripléjico, ¿no? Y con respecto a la pregunta de la otra señorita, que es acerca del proceso de ensayo clínico fase 1 que se realizó en cerdos, ¿cuál fue el índice de supervivencia cuando ya se aplicó en humanos? Bueno, en general, los tratamientos con células madres, en general, han demostrado seguridad, ¿no? Por eso se comenzaron a utilizar. La primera parte de los ensayos son demostrar seguridad, que no hay muerte, ¿no? Y justamente eso. Obviamente ya los sarditos lo van a matar para poder estudiar de manera histológica sus respuestas, ¿no? Inmunológicas y su variabilidad histológica, ¿no? Pero sí, o sea, no ha habido muertes como tal, ¿no? O sea, no hay muertes, no hay efectos negativos, ¿no? Tampoco en los humanos, en los cuatro humanos que se le colocó. A lo mucho, lo peor que pudo pasar es que a uno de ellos, uno de esos cuatro, no le pasó nada. O sea, no tuvo mejoría evidente, ¿no? Pero los otros tres sí. Pero no hubo efectos adversos, ni tampoco hubo muertes por el ensayo, ¿no? Sí, bueno, en general, ahorita, mire, hay dos formas de hacer terapias, esto que se llama terapias avanzadas, ¿no? Este, uno es por ensayo clínico, ¿no? Que tiene que ser bien estructurado, que lo tienen, lo tienen, bueno, en general, grandes empresas, sobre todo España, que está desarrollándose bastante en esto, y Corea. Pero, este, también otra forma es la terapia compasiva, ¿no? Cuando ya le han desahuciado al paciente, que no puede hacer nada, que se va a morir, todo eso, puede entrar en ensayos, ¿no? Ensayos, de alguna manera, este, probatorios, pero que hayan demostrado en estudios previos, que son, este, inocuos, ¿no? Que son seguros, que lo mucho, lo peor que te pueden producir es que no te hagan nada, ¿no? Cuando pasa eso, sí se puede realizar. Y en Europa sí se está realizando, pero un tratamiento de este tipo con células endríticas está como 200 mil dólares, por lo menos. No sé si la dosis, pero así más o menos está, ¿no? Es carísimo. Las lesiones de la médula espinal, lo más común es las radiculopatías, ¿no? Las radiculopatías, después, este, tenemos a lesiones degenerativas, compresiones, ¿no? Este, esas básicamente son las más frecuentes, o sea, las de más, la mayor tipo de consulta, también ciringomielia, este, estenosis del canal medular, también es bastante frecuente, ¿no? O sea, depende de la frecuencia donde la, donde la defina, ¿no? Si es frecuencia a nivel del país, obviamente son cosas que no son tan frecuentes, pero a nivel de hospital sí, ¿no? Porque eso es lo que normalmente ve el neurólogo, ¿no? A la terapia, infiltración y bloqueo. Básicamente, la terapia, infiltración, actualmente se produce, por ejemplo, infiltraciones que son la inyección, ¿no? De una aguja hacia el, normalmente es interfacetario, ¿no? Porque lo que no se quiere es hincar el, el, la meningia, ni tampoco la, la médula, ¿no? Este, a nivel interfacetario, por contiguidad, se inyecta ahí un poco de sustancias, a veces se inyectan, este, corticoides con, analgésico, ¿no? Como lidocaina, pero eso es transitorio, mejora tres, cuatro meses, ¿no? Pero cuando ya, este, a ver, también se le puede colocar, este, ¿cómo se llama? Perroterapia, ¿no? Que es básicamente algo de destroza o corticoides, ¿no? Son estimulantes de la inflamación que generan regeneración, ¿no? Y otro que puede ser colocado, por ejemplo, actualmente se está viendo lo de plasma, rica en plaquetas, factor de crecimiento, suelamar, o de medicina regenerativa también, ¿no? O relleno de gel también, en caso de lesiones, este, de pérdida de tejidos, ¿no? Y, como el ácido hirurónico, por ejemplo, ¿no? Además, en la parte ya de, este, que me ha preguntado de bloqueo, ¿no? En los bloqueos hay varios tipos de bloqueo, ¿no? También el anestesiólogo, por ejemplo, puede ingresar a un determinado espacio intervertebral y, por ejemplo, soltar un tipo de anestésico, ¿no? Y eso va a producir un bloqueo, o sea, una ausencia de la función nerviosa a ese nivel, ¿no? Entonces, lo puede utilizar, ¿para qué? Para hacer una cirugía de mano, por ejemplo. Se inyecta a nivel del plexo, del plexo cervical, ¿no? Inyecta una sustancia analgésica, anestésica. Entonces, todo el brazo no pierde la sensibilidad completa, ¿no? Entonces, como pierde la sensibilidad completa, ya el cirujano puede operar ese nivel, puede cortar, puede hacer todo, ¿no? Sin necesidad de dormir al paciente, ¿no? Entonces, pero también hay bloqueos definitivos, ¿no? O sea, hay ese paciente que tiene un dolor intenso, que nunca le para, que ha recibido múltiples tratamientos de todos los especialistas y ese paciente vive con una mala calidad de vida, ¿no? Entonces, ingresa a él y el anestesiólogo, por ejemplo, y lo bloquea, ¿no? Con una sustancia de repente, este, nociva, ¿no? Para ir al nervio, para destruirlo, ¿no? Y dentro de ello está la radiofrecuencia, ¿no? Que ya lo quema el nervio, ¿no? Entonces, eso también es otro tipo de terapia paliativa. Básicamente eso. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta más o la delegada del curso, no sé si tiene alguna duda más o que se va a realizar. Parece que ya no hay más preguntas. Entonces, daríamos por terminada la ponencia. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Fue un gusto haberlo tenido. Ha sido una ponencia bastante enriquecedora. Si eso es todo, ya daríamos por terminado. Listo, muchas gracias a todos, chicos, ¿ah? Nos vemos. Hasta luego. Gracias a todos y a seguir adelante. Ustedes son el futuro de la medicina. Nos vemos. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.